Disfrutar, todo lo que entre por corta lo machacas Servicios ¿Tú ves esto? ¿Tú ves esto, tío? ¿Tú ves esto, tío? ¿Tú ves esto, tío? ¿Tú ves esto? ¿Tú ves lo puto bot que puede llegar a ser una puta y jodida persona? ¿No? ¿Tú ves lo que te llama? Sí, sí, sí. ¿Pero qué trabe un malol? Sí, sí. ¿Claro? ¿Qué traer nosotros? Cuando tenemos un malolito... ¿Claro? Sí, sí. ¿Es un malolita, tío? ¡Las mi malolito! ¿Qué traer nosotros? ¿Qué traer nosotros? ¡Date un malolito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 Oh my god Somebody clipped that So much love that So much love that So much love that Backbang Etalon Yo podsajú, podsajú, давай, de сюда No, 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 no Roboški Nih.U.S.E.B.E.B.I.D. Ni h.u.a. S.E.B.E.B.E.D. J.E.B.A.T. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, I'm dead! ¡Tonelos, no tunnels! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! ¡Betterfall! 2 CT, 2 CT, 2 CT 2 CT Rest, win Real play, dude Ace Le drop 1 Le repartiste, le repartiste Oh my god Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Have you shot moncies? Yeah Have flashed wheels What? Ahhh OK Nice I've still Did you see I''m shitting What the fuck's that one? Heyda 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 Haaaaa What is happened?! ah, ¡ah, ah! ¡No, Dios te... ¡no meche, no meche, no encosta ¡no encosta! mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Isis en el río ¿A la boca? ¡No, no, no! turn one in there first come on boys flank one flank one flank i f**k wyłamczam tą grę wychodzimy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh shit, oh my god, I'm so dead I need it out How did that work? How did that work? I'm hiding Never mind, I'm peeking He's like red, he's out somewhere Red, yeah That's four one taps, what the fuck? What the fuck? Combustion 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 Combustion